Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madredismo al Día. Madre mía, madre mía, madre mía. Atisbábamos que iba a ser un partido duro y difícil. Vaya si lo ha sido. Victoria 74 a 71 o 71 a 74 tras vencer el Lyon en un partido que como decíamos era una de nuestras cuatro finales. Lo ha sido en todos los sentidos una grandísima tensión competitiva que sobre todo se ha vivido en los minutos finales y donde el equipo le ha costado algo que se preveía, que era entrar en ritmo, tener facilidad para conseguir canastas, marcar parciales, romper el partido en algunos trances, no ha habido posibilidad de ello. Prácticamente todo se ha manejado en unos ángulos de puntuación diferenciales entre 5 o 6 puntos de ventaja máxima. Es decir, todo super igualado. Las claves también han ido por el rebote, donde hemos peleado todos los rebotes y más. Las pérdidas de balón, donde hemos vuelto a tener problemas y esto puede ser una lacra para las tres finales siguientes. Y donde a título individual nos quedamos con cuatro hombres particularmente. El primero de todos, Alberto Avalde. La gran noticia, no solo por su triple decisivo, que ha sido fundamental. Al final en estos partidos que te mueves en ese periodo decisivo tan tan corto, donde todo pasa tan deprisa en cierto modo, y donde una canasta, un triple, puede marcar el devenir de absolutamente todo lo que es el encuentro. Pues bien, el gallego salió para adelante, anotó un triple espectacular en un 1-1 frente a Mustafa Aval. Y ahí el partido se rompería de alguna manera. No de forma definitiva, porque desde el 0 al 40 se ha disputado el encuentro. Alberto Avalde, gran partido, hay que decirlo. Además, jugando en muchos momentos de base, porque Abroce ni ha podido competir este partido de nuevo. Problemas para nuestro segundo base. Y luego, pues nos hemos encontrado a Unusman Garuba, que fue el gladiador de lo que es el day-to-day, del día a día. Peleó todo. Es verdad que no tuvo tino en el tiro de tres, pero porque esa muñeca no termina de funcionar. Al final no es un especialista para abrir los ángulos desde las esquinas, desde todo lo que es el 6-75. Tiene problemáticas, es así, va a tener que seguir trabajando, pero al final entre los más menos siempre te da. Y los intangibles como hoy también. En esas defensas que eran muy importantes frente a un equipo lleno de 3s y 4s muy físicos, Garuba iba a ser primordial. Trey Thonkins, también gran partido, gran partido, anotando las que eran las canastas más fluidas. Él era el que por dentro lo tenía más claro. De hecho, igualmente, aunque no haya tenido un gran día del tiro de tres, porque de hecho no ha anotado tiros de tres, sí que ha sido un jugador que siempre ha intentado hacer su juego de talento con los pies de espaldas, buscando las canastas factibles por dentro a dos metros del aro para hacer todo más sencillo de cara al juego 5-5. Subrayamos también, pues sí, el partido de Nico La Provítola, que al final es verdad que ha tenido que chuparse muchos minutos y eso a nivel defensivo le ha costado, por ejemplo con las defensas de Norris Cole en algunos momentos y en otro tipo de defensas con otros exteriores. Pero es verdad que también ha anotado algunos triples importantes para meter al equipo dentro del ámbito y de la dinámica competitiva del encuentro y ahí ha estado, ¿no? A mí es un jugador que, como os he dicho, no me convence, pero mientras esté con nosotros y sobre todo con las bajas va a tener que dar el do de pecho y experiencia tiene al final. Así que, por lo tanto, Nico hoy ha hecho también un buen partido, le esperaba y ha dado buena nota. Y nada más, eso en cuanto a los destacados a título individual. Tabárez ha tenido algunos problemas de faltas, otra vez, ha hecho algunas faltas, muchísimas faltas en los bloqueos y la salida de los carretones. Los árbitros han pitado absolutamente todo, todo y más. O sea, han estado en modo fotosensibles con ese tipo de jugadas. Pero al final, chicos, hemos sacado el partido. Otra cuestión es si tenemos baloncesto para sacar el resto de encuentros. Vamos a ver al final cuántos partidos lo iremos estudiando o vamos a necesitar para clasificarnos. Yo creo que deberíamos de los tres ganar dos fijos para no andar con problemas. Y al final, como se mueve todo un alambre tan fino, de las tres situaciones de partido que tenemos, de las tres finales de partido que tenemos, vamos a tener que ganar al menos dos de ellas para andar tranquilos y poder llegar al top 8. Eso sí, con desventaja de campo, con casi toda probabilidad. Pero bueno, al final el objetivo era llegar ahí. Deja tu comentario, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.